¡Allá, allá, allá! ¡Lo veo, lo veo! ¡Ay, la asaltó! ¡Corte! ¡Ok! 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 ¡No! 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 www.cubano.com ¡Quira! ¡Aca! ¡Ahí allá! ¡Acá, acá! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! El negro, el negro, pasó para allá Pasó para allá Ahí lo pillaron Lo pillaron Aquí va, aquí va, aquí va, aquí está Aquí está, aquí está Aquí va a salir, aquí va a salir Aquí, aquí, aquí Aquí llegó, va para allá Va para allá, con el negro ¡Cuerte, fuerte, fuerte! Lo pillaron en el aire ¡Corte! ¡Corte! ¡Oja! ¡Guaja! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay, cubano! ¡Guaja! ¡Ale, cua para allá! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya, ya, ya! ¡Chick! ¡Ah, ya, ya! Ahí para allá va, ahí para allá más Ahí para allá se mandaron 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 ¡Se mandaron nomás! ¡Mira que se mandaron bien! ¡Aja! ¡Aja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Ah, porque está libre, ahora pígalo a él! ¡Ah, espero eso! ¡Aca! ¡Ay! ¡Venga! ¡Llego bueno, lego bueno aquí! ¿Aquí, cuan? ¡Encho, encho! ¡Ya, ya, ya! ¡Aca! ¡Aca! ¡Aria, arriba, arriba! ¡Gira! ¡Ajá! ¡Bla puta, blabuta! ¡Ajá! ¡Mira el teddy! ¡Mira el teddy! ¡Ayú, ayú, ayú! ¡Ayú, ayú, ayú! ¡Vaya, aquí, allá! ¡Gira, mira! ¡Ay, cochilita! ¡Ay, cochilita! ¡Ay, cochilita! ¡Ay, cochilita! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pasó, balón, al lado! ¡Viva! ¡Flaika! ¡Flaika! ¡Ajá! ¿La da el canda ya? ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Ay, cochilita! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, cochilita! ¡Ajá! ¡Viva! ¡Ajá, cochilita! ¡Ajá! ¡Lez ahí! ¡Ay! ¡La pista culiana la ladrada! ¡Está muy novesa! ¡Ay, cochilita! ¡Ajá! ¡Ay, cochilita! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ea, ¿quién llegó? ¡Sí, llegó! Mira, ahí esta. ¡Ay! Ahí esta. Ahí esta. Aquí, aquí, aquí. Ya, mira. Ya, ya, ya. Allá, allá, allá. Luego pasaron para el lado tuyo. Allá, allá, allá. ¡Ay! Volvió a pasar. ¡Ay! Mira. Lo vio acá, lo vio a sacar. Acá va, cuyo, te atrapa. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Mira, mira. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Andó, andó. Que. Vaya fuerte va a llevar a uno. ¡Aja! ¡Ay! ¡Aja! ¡Aja! ¡Bailante! ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una! ¡Aja! ¡Mira la metida! ¡Vito, vito, vito! ¡Aja! ¡Aquí, aquí! ¡Vito, vito! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya, ya, ya! ¡Uy! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Aja! ¡Mira! 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 ¡Pazo para allá, sí! ¡Pazo para allá, mira! ¡Ari, ari, ari! ¡Ari, ari! ¡Ari, ari, ari! ¡Ari! ¡Ari, ari, ari! ¡Ari, ari, ari! ¡Arraga, áraga! ¡Arriba! 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 Mira aquí para allá. ¡Vaya! ¡Ay! ¡En la puta! ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ajá! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Es de oso! ¡Por Dios! ¡Ajá! 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 ¡Forte! ¡Ajá! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ajá! ¡Báñale! ¿Quién llegó aquí hoy? ¡¿Oí? ¡¿El Conejo llegó aquí?! ¡¡Uuuh! ¡¡¡Ey! ¡Ey! 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 Ahí lo pillaron, ¿eh? ¡Por Dios! Ahí lo pillaron adentro. Salida, pica, ven. Oye, ya. Aquí estamos viendo dos grandes tiniegos para... ¡Jale! Tremendo, conejo. Este era el mismo en delante, ¿eh? Tremendo, conejo. Buena, buena. Buena, buena, cabrón. Buena, buena, pica. Buena, buena. Mata, buena, pico. Mata, buena, pico. El más mojado que... El segundo, el segundo. Cuantos malos quedaron para atrás. Sí, pico. Es grande, mira, ahí lo agarraron. La raza. Venían agarrados a la pura raza. Seguro. Sí, seguro. Chimpa, pa' acá. Venga, pichita. ¿A dónde? ¿A dónde? Vale, vale, vale. ¡Huy! ¡Papó pa'l lado! Sí cayó, sí cayó. Apúrate, apúrate adelante. Ahí está el cabrón, en la punta allá. ¡Ay, pichita! ¡Huy! ¡Whih! ¡Huy! ¡Whih! ¡Huy! ¡Mira, mira! ¡Mira! Mira, mira! Mira, mira, mira. ¡Acá! ¡Aquí está! ¡Quieres! ¡Mira vos, por aquí, por allá! ¡Vos... ¡¿te pinta?! Pascale, por allá! ¡Aquí ve! ¡ APRES! ¡Mira, mira! ¡AQUÍ VA! ¡AQUÍ! ¡AQUÍ! ¡PAL LATO EUO! ¡P Dogné! ¡Aquí ve ha! ¡Aquí ve! ¡HE LA CAYO LOS! ahí le cayó la chiqui ya chiqui ahí ya ya mira 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 ahí para allá ahí para allá se mandaron ahí para allá se mandaron ahí para allá se mandaron se mandaron nomás se mandaron bien baja baja ¡Quitos! ¡A Julio! ¡A Julio! ¡Fuera! ¡Fuerte! ¡Fuera! ¡Fuerte! ¡Fuera! ¡Ay,pai! ¡A Julio! ¡A Julio! ¡Ya! 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 ¡Va andando! ¡Sí, pa! ¿No lo vio nada? ¡Sí, pa! ¿Lo vio, no? No. ¡Vira! ¡Tell затras! ¡Dere, mira! ¡Dere, Dios conozco! ¡Dere! ¡Dere, Dere! ¡Dere, Dere! ¡Dere! ¡Á acá! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Jaja! ¡¿Todo? ¡No sé! ¡Jaja! ¡Lo pillaron! ¡Lo pillaron! ¡Ya! ¡Lo pilló la pinta! ¡Ya! 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 ¡Aquí! 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 ¡Está bien! ¡Aquí! ¡Mirá! ¡Ey! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Es al conejo! ¡Es al conejo! ¡Es al conejo! Aquí va el conejo Aquí va el conejo Aquí va el conejo Aquí va el conejo Aquí va a salir Aquí llegó Va para allá el conejo ¡Corte! ¡Corte! Lo pegaron en el aire Bueno, me casé el conejo Este se lo había maniado ¡Mira! ¿Cuál es el aire ya? ¡Este es burro! 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 ¡Esta es burro! ¡Esta es burro! ¡Aí la antemitio! ¡Buenos! ¿Lo pillaron? ¡Va! ¡Se malta acá! ¡Aca! ¡Aca! ¡La mata chica de enate! ¡Está amasado o no? ¡Es ha matado, no! ¡кеando! ¡Aá! ¡El cubano! ¡Aca! ¡Mira! ¡Aca! ¡Aca! ¡Ari, hay, ay! ¡Ari, ay, ay! ¡Ari, ay! ¡Ari, ay! ¡Ari! Corre, Corre! 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 ¡Ay, comano! ¡Acá! ¡Oy! ¡Oy! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Acá! ¡Acá! ¡Corte! ¡Corte! ¡Acá! ¡Acá! ¡Mira! ¡Ay, comano! ¡Acá! 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 ¡Va a pasar con el gón! ¡Acá! ¡Mira! ¡Cuberito! ¡Acá! ¡Acá! ¡Va a pasar con el gón! ¡Mira! ¡Corte! ¡Acá! ¡Acá! ¡Mira! 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 marido y 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